Música Hola, 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 seguimos acá desde los espacios de la Galería de Arte Nacional donde se desarrolla la 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela esta servidora Angie Vélez nuevamente encantada de estar aquí con ustedes desde el Canal Cultura Venezuela y también por Alba Ciudad 96.3 FM tenemos acá esta hermosura y es que también tenemos un invitado súper especial se trata nada más y nada menos que de Fran Gasolti creador del carrito del bonsai que nos va a explicar exactamente de qué trata esta belleza miren aquí, miren que aquí, esto es una creación de él, un escultor que es del Estado Mérida bienvenido a estos espacios de Alba Ciudad y Canal Cultura gracias, le estoy muy agradecido por esta grandiosa oportunidad y la realidad es llevar al mundo a una conciencia nueva donde todos tenemos que cambiar el pensamiento para poder tener un mundo mejor, diferente y próspero le estoy muy agradecido señorita por su amable invitación y estoy muy contento en la Feria del Libro yo participé en la primera Feria del Libro la primera que se hizo la primera que se hizo y tenía el carrito bonsai bueno, ya me dieron un puesto pero ahorita me acabo de invitar el stand de la Universidad Simón Rodríguez y a quien también le estoy muy agradecido yo estoy trabajando ahorita en la Sociedad Bolivariana de Venezuela eso está al lado de la Casa del Libertador y entonces la idea es presentar el carrito bonsai para toda Venezuela y para todo el mundo porque esto es un mensaje universal para construir un mundo mejor cuéntanos de qué trata exactamente el carrito bonsai el carrito bonsai resulta que yo escribí una carta al almacén de las almas allá donde radica el origen del alma allá donde nace el amor solicitando para todas y todos un alma muy especial y el texto de la carta con el buen pensamiento y la buena fe cuando yo salí al balcón del palacio no sé por qué pero se fue aunque yo lo descubrí y si yo lo vi de manera perfecta por las estrellas cruzó y el papel que quedó lo convertí en un barquito en el río Chama, en apartaderos, en el estadio Mérida lo puse a navegar y al tiempo pasar el gran creador quien pone todo en su lugar y perspectiva le dio la misima y el consultor del gran salón con un sublime gesto me contestó y me dice Frank, hemos recibido tu solicitud y hemos decidido que tú tienes que enviar un corazón y a manera de magno compromiso y sin poderlo eludir y aquello me puso a sudar me dio de todo tan solo alcancé a decir sí señor, palabra de honor y la encomienda quedó pautada sabía que me había metido en tremendo lío cómo podía cumplir si no podía mandar el mío mucho menos el de otro y hacerlo en el cine al hablar de alguna manera la solución es un corazón de madera así es un corazón de madera el obstáculo era que no tenía cómo enviarlo y todo mi esfuerzo es en vano y casi me desespero pero tengo prohibido perder la esperanza entonces tengo la fe por convicción y nunca me imaginé una tarde full trabajo, full confianza en mi espacio de las musas apareció una lucecita chiquitita como una lágrima azul de brillante y me han llamado Frank, Frank yo me asomo a ver y era que este angelito se había materializado y alegría se materializó un angelito él se llama Chama y Chama me dice a mí Frank, yo puedo ayudarte a cumplir la misión de entregar el corazón en el almacén de las almas pero tenemos que fabricar un carrito bonsai un carrito bonsai y cómo es eso muy sencillo Frank ha de ser de noble material y hasta donde sea posible que tenga de todo lo que hay para cumplir esta gran manifestación y eso me puso a pensar sin apartarme del compromiso rápidamente tomé la decisión y en sus arcas en su corazón deposité amor, fe y comprensión para continuar esta cuestión lo que hacemos todos los días y cada rato tan sencillo dar y hacer por el camino se arreglan las cargas y nos pusimos a trabajar arduamente en ese carrito a buscar los materiales por aquí y por allá y le pregunto por curiosidad Chama de qué manera se ha llegado aquí pero Frank no te preocupes por eso si te voy a decir que donde vivo yo la luz del uno alumbra las tinieblas del otro donde vivo yo no se pronuncia la palabra imposible problema no señor tiene mucho poder y baja vibración allá tenemos que utilizar obstáculos por normas somos muy prevenidos la envidia es opaca no existe el egoísmo nos amamos mucho los unos a los otros y hay espacio para todo de la abundancia del corazón mira angelito todo muy bonito y muy hermoso y aunque los sueños sean rotos este mundo sigue siendo hermoso ¿cierto? ¿y sabes por qué? primero porque estamos vivos ya hace un ratito no conocían a ese angelito y déjeme decirle que de ese momentico para atrás ya todo es historia dejen todo ese pasado donde está porque no lo pueden reparar pero si pueden sacar lo mejor de él para que siempre vivan el presente intensamente y preparen un futuro interesante y ahorita en adelante verán un destino glorioso quien dijo si señor fui yo yo no creo en conformismo ni en principios de máxima conveniencia y mucho menos en factores de menor esfuerzo porque a mi me gusta la excelencia yo le soy fiel a mis sueños y el ángel Chama me repica ¿sabes Frank? yo traigo mi equipaje las mejores intenciones para cumplir esta encomienda que alegría ¿por qué? porque una persona de mala fe hace más que 100 de buena voluntad ¿no es así? vamos a tener todo lo mejor de la buena fe así todos podemos vivir en paz y al fin el carrito bonsai de madera y las alas que el angelito trajo se las pusimos afuera porque en el mundo terrenal nadie las puede utilizar pero que manía aquí todo el mundo quiere volar ¿no? y ¿sabes? la verdad sale por la boca y brota del corazón y la verdad lo bueno lo bello lo alegre y lo correcto y las únicas salas que tenemos para volar deben llevar honradez sinceridad y valor y es un acto heroico de renovación personal aunque nadie esté presente siempre hay que tenerlo pendiente ¿no es así? y se abordan con se abordan con que pena siempre se me olvida pues estas cosas no se pueden olvidar se abordan con diplomacia y cortesía con pensamientos bonitos que hay que pronunciarlos con firmeza con alegría con emoción y espontáneamente buenos días buenas tardes permiso por favor buen provecho muchas gracias disculpe usted los buenos modales ¿dónde están? el mundo facilito conquistar el carrito bonsai se transforma en avión en barco en cohete en helicóptero en submarino en planeador en todo lo que sea necesario para cumplir esta misión pero la realidad de la vida vivimos en el mundo de las formas y aquí todo se termina y aquí todo se transforma y aquí todo es lento y lleva su tiempo eso puede significar una excusa para no cumplir una misión ¿no? pues sabes el ángel Chama siempre me ha dicho Frank mientras se viva con la obligación hay que volar cualquier obstáculo saldar y el carrito bonsai en la primera se desbarata y no hay repuesto pero el ángel Chama siempre prevenido trajo la última alternativa cuando todo se termina ¿se imagina cuál es? ¿no? se llama la reina de las plantas ¿la conoce? claro que si la conoce se la voy a mostrar es muy sencilla y muy fácil de identificar aquí está la reina de las plantas ¿a qué se parece? un piecito la planta de los pies porque válido es a paso lento pero rítmico sin prisa pero sin pausa y es un esfuerzo nada fácil pero posible por un lado tiene la izquierda por la otra la derecha picarla por la mitad no fantasía sin igual todos tenemos los pies separados y estamos obligados a andar a la velocidad que podamos pongamos la voluntad y nos ponemos a andar yo le estoy agradecido a las Chama y hasta la eternidad porque él con el rey de las plantas las palmas de las manos el corazón tomó y al almacén de las almas por el amor es el alma de la vida tiene de Dios la historia no termina así como todas las historias de este planeta no señor esta historia es diferente es ahorita cuando comienza en el corazón de ustedes y hasta el final hasta que viene su día hay que unir a la intuición la reflexión y también la decisión con sabor a cercanía hay que decidir a tiempo porque tenemos una sola vida tenemos que discernir por el bien apartando el mal y lo mediocre a toda costa quien hace las cosas bien no tiene que dar explicaciones nosotros venimos a este planeta y este planeta es un hospital de generaciones enfermas todos los seres vivos que estamos aquí venimos a regenerar el espíritu y el ser humanidad más elevado nosotros tenemos que ser sabios buenos y bondadosos porque tenemos tres potencias la luz del entendimiento la gracia de la memoria y el poder de la voluntad sabios buenos y bondadosos todos esa historia ilustra muchos secretos y el secreto lo sabemos todos quien más se compromete más crece ilustra muchas moralejas y hay una que se destaca es una visea por la responsabilidad por el cumplimiento del deber porque todas las personas que se comprometen tienen que cumplir y no es que van a dejar para mañana más tarde lo que hay que hacer ahora no señor ahora siempre será una unidad de trabajo que nos acompañará toda nuestra vida cada quien con uso de razón tiene que abrigar su propia obligación y está prohibido equivocarse meter dos veces la pata en el mismo hueco como es eso hay que seguir adelante y es más tomando el respeto la disciplina y el orden con pasión moral por todo con todo y en todo y así como cualquier luz el sol o la gloria podrán brillar este poema que les acabo de probar es muy sencillo es un mensaje universal para construir un mundo mejor con paz cariño y no violencia la meta es cumplir para un mejor vivir no se coma la luz la obra se llama el carrito bonsai bon por bueno y sai por todo lo que hay pronto será una feliz que la verdad es como un billetín que lindo cuénteme yo me imagino que por toda esta belleza que usted nos acaba de hacer acá en Alba Ciudad 96.3 FM y también a través del Canal de Cultura Venezuela es por eso que le hacen llamar el escultor de sueños y valores si seguro porque en realidad la gente cuando me escucha es un taller que se llama una llave más para la vida ese taller es para todas las personas con uso de razón en las escuelas donde yo voy después que termino los talleres pongo a todas las personas a escribir sobre lo que aprendieron del carrito bonsai la única manera de arraigar el pensamiento de este carrito en el corazón de la gente tatuarlo en el corazón porque la gente necesita algo y ese algo lo tengo aquí está para todo yo estoy en la universidad bolivariana y estoy esperando que me inviten para todas las escuelas porque es así y enseña también a los pequeños de la casa a trabajar con este tipo de material no necesariamente necesitamos nosotros tenemos en la vida tenemos que tener tres profesiones la primera profesión sería la maravillosa que es ser eh graduado en una universidad es maravilloso porque claro es doctor tal no sé pero es graduado en una universidad la segunda profesión es un oficio cualquier oficio nosotros tenemos que tener cualquier oficio porque cuando falla uno tenemos el oficio y la tercera profesión la más olvidada y es la más simpática es tratar bien a los demás con todo respeto con cariño y con pasión para que puedan salir estas cosas todo sale por la comprensión esta es la idea llevar un pensamiento que pueda compaginar toda la gente mi mamá me decía que la gente necesitaba algo pero yo tampoco sabía que era y me traté de ir para la India a conocer a Saibaba entonces necesitaba yo no hablo árabe pero hablo francés hablo inglés a pesar de ser sordo pero he tenido esa oportunidad y entonces como necesitaba algo que me ayudara en el camino y comencé a fabricar piezas y cosas pero ninguna me servía hice un rompecadeza y a la final usted sabe que uno se la pasa en la calle y no estoy real llegaron y me ofrecieron un montón de plata y se llevaron el rompecadeza me quedé otra vez sin nada entonces comencé a hacer carritos pero este carrito no tenía puertas y no sabía cómo ponerle las puertas hasta que por fin por allá me mandaron a hacer a San Miguel Arcángel y yo lo trabajé lo hice me bajaron pero resultó que al señor no le gustaba a San Miguel que tenía que tener el cuerpo del diablo hacia afuera entonces leía que se lo volví a hacer y la sala la metí en una lata de manteca donde estaba el carrito y en un sueño me di cuenta que el carrito tenía las puertas de una sala y ahí comencé a trabajar entonces transformaba el carrito para allá y para acá y en la quina pajarito me dijo el señor mire señor ese carrito tiene secreto mañana vengo para que me cuente uno que me iba a imaginar ya hace un libro editado por el perro y la rana se llama la leyenda del carrito bonsai y pronto voy a editar el otro porque la historia ha crecido mucho y necesitamos utilizar nuestro pueblo ¿para qué? para levantar la virtud ciudadana porque esa virtud ciudadana nos hace falta Venezuela es un país que tiene que ser de caballero así como fue mi ciudad desde el año 1777 la ciudad de Mérida la ciudad de los caballeros entonces toda Venezuela tiene que ser así toda América también y todo el mundo también porque van a avanzar los años y tenemos que prepararnos gracias Frank algo que quiero antes de que pues cerremos este espacio yo curioso si ando allá en el espacio donde usted está vi que hay unas cositas así que usted hace llamar mandalas ah las mandalas la mandala es un compromiso es un complemento de meditación y de relajación es una pieza muy antigua y fue creada por los monjes tibetanos 600 años antes de Jesucristo ellos la llamaban en la teología tibetana Kapu nosotros le decimos quiloma sostén de la sabiduría o bien mandalas hay mandalas gigantes la plaza de los museos hay mandalas pintadas las tantras budistas de Japón hay mandalas en las iglesias hay mandalas cuando cortas un limón ves una mandala porque mandala es un círculo y ese círculo es perfección geométrica y esta pieza por su asimetría tiene una historia mágica y mística le voy a decir algunas partes esta forma representa la nada nosotros venimos de la nada y no traemos nada nos volvemos para la nada y no nos llevamos nada la abundancia del universo continúa creciendo aquí se aboga por abandonar el egoísmo como un acto heroico todo y propiciar la bondad esos son los secretos que nos vamos a llevar al cielo las cosas buenas que podamos llevarnos y así la mandala fue creciendo y apareció el átomo del principio de todas las cosas el átomo pliegó la explosión del bin-ban los átomos se balancearon y aparecieron las estrellas y el sistema solar y así apareció la tierra y así aparecieron todo la mandala es un cuento y este cuento es largo pero si quiere volvemos a empezar es tremendo porque todo es una cosa es un continuo que viene a andar dicen que los seres humanos al final se quieren los más educados en algo similar se podrán marchar en un platillo volador y los que se quedan en el planeta tenéis que bregar contra la violencia a favor de la convivencia para que se consolide la unión a través del diálogo de la conversación es la imagen del espíritu de otra forma persistirá la coexistencia y aquí tenemos mucha gente que vive entre nosotros y no se comunica de pronto son inescrupulosos tirarían bombas atómicas y el hongo rapidito se le da por los aires viene el caos el desastre volvemos al principio y del principio a la nada de la nada somos a la nada vamos la pieza se llama mandala significa perfección geométrica y tratando ese biciclo volvemos a empezar no por favor un aplauso se ha acabado los cursos bellísimo Frank usted hizo mención hace rato de que en la editorial el perro y la rana había editado un libro de usted donde lo podemos encontrar no salieron muy poquitico salieron muy poquitico pero si voy a hacer otro porque el carrito bonsai aparecieron muchas cosas imagínate apareció el motor yo puedo hablar del motor un ratito porque el motor tiene algo muy especial los motores tienen el árbol de leva el árbol de leva es la conciencia de nosotros tenemos que mantener esa conciencia limpia porque esa conciencia de aquí en adelante y hasta la eternidad es la que vamos a cargar tenemos que tener esa conciencia limpia la conciencia mueve el árbol de leva mueve las válvulas mueve los pistones y las válvulas son los pensamientos los pensamientos hay que tener cuidado con los pensamientos y tener pensamientos buenos porque los pensamientos siguen trabajando eso no se para eso siguen para adelante también tiene unos principios que son los pistones el primer pistón del carrito bonsai es la espontaneidad hay que ser espontáneo para poder querer hacer las cosas el segundo pistón es el método tenemos que tener método en todo si aprendes fácil no sé como sea pero no dejar lagunas para pasar a otro esa es la primera victoria contundente en la segunda tenemos la intuición lo que está a nuestro alrededor nos afecta para bien para mal pero hay que tomar decisiones las decisiones se toman con valor el otro que acompaña este es la fuerza fuerza física fuerza moral y fuerza espiritual las tres fuerzas tienen que estar equilibradas para lograr los objetivos tenemos la segunda victoria contundente en la tercera tenemos la intuición la intuición no tenemos la solidaridad y colaboración la solidaridad y colaboración hay personas muy solidarias eso es una maravilla pero cuando uno le pide un favor que es aquí que ya vengo que no sé qué no, no puedo porque me están llamando por teléfono no puedo porque no sé qué no, mira aquello es tremendo se convierten en unos árboles postes y su copa llega al cielo y no da fruto no da sombra no da nada eso no sirve hay que ser solidario y colaborador también tenemos en este principio en este el principio de la colectividad todas las cosas de este planeta están unidas en una conciencia colectiva donde hay un ser hay esperanza el último de los de estos pistones es la curiosidad por todo con todo por todo porque la curiosidad está por encima de la ignorancia tenemos que ser curiosos no abandonar la curiosidad y el último principio que arranca el motor del carrito es la disciplina el respeto y el orden por todo con todo y en todo y así arranca el motor del carrito bonsai aparte de eso hay otras cosas ahí una que parece como un cacao pero la C no es de cacao la C es de culinga tú has oído la palabra culinga 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 no mira la palabra culinga es la más difícil del planeta en traducir la usan en África y significa te perdono todas las primeras ¿de acuerdo? ok en la segunda tengo tolerancia porque la tolerancia es una virtud muy importante y en la tercera vuelve otra vez culinga contigo vamos a hablar cuando comienza el abuso termina la confianza una amistad para ustedes para toda la vida conservemos esa amistad con respeto y consideración eso es culinga porque hay que explicarla es tremendo pero es lo lógico bien Fran ya para cerrar este espacio tan lindo que hemos tenido con usted acá en Canal Cultura Venezuela y también por nuestro dial albación 96.3 FM por favor extiéndale la invitación a los que nos ven y nos escuchan a que vengan y disfruten de esta 18ª Feria Internacional del Libro es algo muy especial porque en realidad tenemos que culturalizarnos hay mucha información y aquí en la Feria del Libro están todas las informaciones que Venezuela necesita acudamos a ella y vengan que aquí me van a conseguir a mí también yo estoy en el stand de la Universidad Timón Rodríguez y en entonces me van a conseguir porque yo siempre ando por todas partes para mí es un verdadero placer estar aquí en Alba y bueno hay que seguir adelante muchas gracias por esta amable invitación y espero que nos volvamos a encontrar porque la vida es así una vuelta para allá y para acá así es muchísimas gracias Fran de nada siempre a la gorra y con esta entrevista especial a Fran Gasotti creador del carrito bonsai y escultor de sueños y valores hemos culminado esta transmisión especial por este momento por el canal Cultura Venezuela y por Alba Ciudad 96.3 FM esta servidora nuevamente se despide hasta una próxima oportunidad gracias gracias